Desconecta los aparatos que no estés ocupando. Todo aparato que está apagado y tiene una luz de color encendida, está consumiendo energía igual. Desenchufar el hervidor cuando no está siendo ocupado, cortar el agua cuando nos lavamos los dientes, o simplemente desconectar la radio cada vez que no se utiliza. Son consejos básicos, pero que cotidianamente muchos no consideramos. Y esto es lo que más se refuerza este martes, en el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Si se puede revestir térmicamente nuestras viviendas, usar sellos de aislación térmica, mejorar la capacidad térmica de la vivienda es súper importante, una vivienda que se aísla térmicamente, una vivienda que no necesita intrusos como la estufa, o la necesita menos, necesita menos combustible, y de esa manera el golpe positivo para el cuidado del medio ambiente es enorme. Un día de reflexión y que las autoridades quisieron compartir con los alumnos de la Escuela Manuel Recabarren de Temuco, establecimiento de excelencia y certificado por los enfoques energéticos que le traspasan a los estudiantes. Esto va también por la parte pedagógica, los profesores tienen unidades completas donde están enseñando el cuidado del medio ambiente a través del currículum, de las actividades pedagógicas. También se hacen actividades de tipo, por ejemplo, recolección de botellas. Tenemos también sensibilización hacia nuestra comunidad educativa. El tener conciencia respecto al uso de la energía no significa renunciar a la calidad de vida que se lleva, sino que es solo tener consideración de los bienes energéticos empleando menos recursos. El reciclaje es un ejemplo de aquello. Recordemos que hoy día el mundo requiere una cantidad de generación de energía muy importante, y muchas de ellas se generan de manera sucia a través del petróleo, del carbón, y por lo tanto nuestro país está cambiando esa matriz energética para hacerla más limpia. Queremos que las escuelas sean integrales, no solamente lo que significa específicamente lenguaje matemático, sino que tengan mucho deporte, y que los jóvenes en su formación ciudadana también entiendan y comprendan y valoren que pueden ser fundamentales en el mejor manejo de la energía en sus propias casas. Considerar estos consejos es fundamental y no solo trae consecuencias positivas para el mundo, sino que también para la economía familiar, ya que al utilizar artefactos eléctricos a conciencia, el uso de estos disminuye, y de la mano las cuentas que llegan mensualmente al hogar.